La Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación entregó 25 bienes al Fondo para la Reparación a las Víctimas por un valor aproximado de 40 mil millones de pesos en los municipios de Buenavista, Caucasia, Cáceres y Zaragoza. Entre los inmuebles entregados que estaban vinculados con las extintas estructuras paramilitares del Bloque Central Bolívar, se destacan los predios denominada La Carcajada y Zambitos, ubicados en Buenavista, cuyo avalúo asciende a 21 mil millones de pesos. Entre enero y abril hemos entregado 218 bienes por un valor que supera los 170 mil millones de pesos de los 257 que nos comprometimos a entregar para la reparación integral a las víctimas, avaluados en más de 208 mil millones de pesos. Con este resultado superamos la meta trazada inicialmente con el Fondo para la Reparación a las Víctimas. En este mismo periodo, el Grupo de Búsqueda e Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas realizó seis jornadas de atención a víctimas con la asistencia de 758 personas en Florencia, San Onofre, El Copey, El Castillo, Yopal y Buenavista. Finalmente, durante estos cuatro meses, logramos la exhumación de 149 restos óseos en 35 municipios y realizamos las entregas dignas de 80 víctimas de personas que fueron asesinadas en el marco del conflicto armado en el país. Con estas diligencias, la Fiscalía General de la Nación reitera su compromiso con las víctimas del conflicto armado en Colombia. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.